Veo tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Aviones plateados, rozando los dejados Vestidos y en la cama, vi si lo tuve entre el agua Miro libros de pintura que robe No tengo hambre, hoy no come No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy un alma de laverlo Tendré que darte preparador, quizás sea cierto Siempre suelo tener lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí, me voy consumiendo No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero No sé de qué me quejo Ropa sucia, cuadros que he pintado Tiscos viejos, tú por ahí tirado Barba de quince días, no me levantaría Desorden, desorden en campaña, ahora sé que me engañó Y ya quedaría Y ya quedé en fin, por fin, ahora la tengo Y ya estaba muerta de todo, a ver si aprendo Y tu carta me lo mintió, ahora lo entiendo Tu mirada me lo mintió, nunca más vuelvo Ah, 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 ah ¡Gracias!